La Comunidad de Madrid ha anunciado ya que este mismo lunes van a volver a presentar la solicitud para ese cambio de fase. Un cambio de fase, la petición de esta semana, que ha provocado tamaña tormenta en los últimos días hasta la dimisión de la directora general de Salud, que veía, Yolanda Fuentes, la doctora Fuentes, carencias en cuanto a camas UCI, carencias de la atención primaria en la Comunidad de Madrid, aunque la presidenta Ayuso afirmaba ayer mismo que Fuentes estaba sola en esa apreciación de que había carencias. Bueno, esas estimaciones que dice la ministra son prudentes, dibujan la famosa UV asimétrica, que quedaría más o menos así, alineadas con la Comisión Europea. Bueno, la Comisión Europea empeora las previsiones del gobierno, 9,2% de que había dicho el gobierno, 9,4% dice la Comisión por culpa de la crisis, y que nuestro país va a ser el tercero de la Unión Europea con una recesión más grave en 2020, ya ven que tan solo por debajo de Grecia y de Italia, los más turísticos, los más golpeados. Esta semana, además, Funcas ha querido enmendar también la visión del gobierno de que en dos años volveremos a la casilla de salida, por lo que hace a Pip. A partir de este lunes va a poder disfrutar de una serie de libertades añadidas, poder ir a una terraza de un bar, a tiendas sin cita previa. ¿Teme la Organización Mundial de la Salud que puedan producirse repuntes en España a causa de este paso a la fase 1? Por tanto, dice Ayuso que Ruiz Escudero, el consejero de Sanidad, también estaba de acuerdo en que había que pasar de fase, pero hemos sabido que no fue así exactamente, lo ha publicado el mundo. El consejero de Sanidad de Madrid defendió frente a Ayuso y al vicepresidente Aguado esperar por lo menos una semana más para pasar a la fase 1 de la desescalada en esta crisis. Es este hombre que ven, Ruiz Escudero, máximo responsable de la sanidad madrileña, por ahora sigue en su puesto. Pero, en fin, ya ven lo que ha habido. Y nos encontramos con que la piscina probablemente van a tener que mantener las mismas condiciones que en la playa. Van a tener esa distancia, van a tener que encontrarse también con que van a ir por turnos. Seguimos sabiendo o sospechando, según el CSIC, que el agua de la piscina no va a ser el problema, que la solución de cloro que ya se utiliza para desinfectar o, digamos, los productos que se ponen en las piscinas van a acabar con el virus. Pero nosotros seguimos siendo el vector, por tanto, dos metros de distancia entre nosotros en el interior de las piscinas y dos metros también en el exterior. Ah, por cierto, y no se sorprendan si a la entrada de las piscinas les miden la temperatura. Sí, y en algunas de ellas ya han dicho que va a ser la opción recurrente para poder entrar dentro de la piscina. Bueno, así que, Iñaki, ya sabes.